Hola que tal, yo soy Nicolás Paul de NBC Six Jiménez y hoy tenemos el privilegio de estar con el gran escritor Stephen King digo Francisco Jiménez Hola señor Jiménez, bienvenido a nuestro estudio, ¿cómo me siento? Mucho gusto estar aquí Hay que empezar nuestra investigación con una historia de usted Sé que su vida ha estado llena de tragedias y momentos buenos Hay que decir nuestra audiencia un poco de gusto Sí, mucho gusto, pues todo empezó en la ciudad de Polacapaque en Francisco México Es un niño Los padres Jiménez mudaron a Francisco y sus dos hermanos Roberto y Trampita de Tlaquepaque, Jalisco a Nogales, Sonora con esperanzas de nuevas oportunidades en los Estados Unidos Francisco en realidad no tuvo una idea de la situación por la razón que solo tuvo 4 años Tengo la camisa negra A los 8 años tuvo que empezar a trabajar en los campos piscando fruta para ayudar a sus padres a soportar la familia Al mismo tiempo, logró inscribirse en la primaria donde poco a poco aprendió a subir y hablar en inglés ¿Está bien? Buenas noches, profesor Buenas noches, profesora Buenas noches, profesora Shhhh I gotta come slightly Ah Hello? So guys, did you guys hear batiendo de uno diez de lejos? Vito, yes I did You, you Si? Come with me Por que? Come with me Por que? Por que? No No Oh Don't forget your bells No No Bah My milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than yours damn right it's better than yours I could teach you but I have to charge my milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than your Hola que tal? Gracias por visitarnos de nuevo aqui en 60 Minutes Antes del corto receso estamos hablando con el famoso autor Francisco Jimenez y antes del receso estaba hablando de como en la secundaria lo habian deportado Y vamos regresar con su historia si gustaría continuar Cuando nos deportaron regresamos a Lakapake donde empezamos el proceso de sacar nuestras visas legalmente Pero cuando regresamos a California mi padre se lastimó de la espalda y no pudo trabajar como trabajador migrante Pero eso si me dejó atender la escuela como estudiante de tiempo completo Buenos dias Después de graduarse de la secundaria Francisco Jimenez asistio a la universidad de Santa Clara También atendió la universidad de Harvard y recibió su titulo de maestria y su doctorado en la universidad de Colombia En 1997 escribí cajas de cartón una coleccion de historias de un niño emergente pero en realidad fueron cuentos de mi juventud Este libro ganó varios premios que incluyen el Busted Globe Horn Book Award para ficcion y The America's Award Gracias por acompañarnos esta noche Pero desafortunadamente nos acabo el tiempo Le gustaria dar gracias al autor Francisco Jimenez Muchas gracias Si mucho gusto Me gustaria dar gracias a nuestro hombre de camara Osmar Gonzales Enseñase Tu Turn it around Le gustaria dar gracias a ese niño raro que me sigue viendo alli Y Le gustaria dar gracias a la Miss Mangarin Y ojala que nos da una Enno mi Ojo Le gustaria dar gracias a Un escenario Ojo ¡Suscríbete al canal!